qué tal eufóricos ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión en esta sección de bote pronto con nuestro amigo maléctito que nos tienes esta semana pues que no va a ser si la eurocopa que ha estado tan buena ha estado fantástica y bueno díganme ustedes quién ha sido la revelación quién ha sido la decepción y quién va en el camino que esperábamos o quedó en el camino que esperábamos hablamos en la pura fase de grupos verdad si primero vamos a la fase de grupos y después nos vamos a hacer más de grupos decepción para mí turquía era un equipo que se esperaba más dado de que empezó ganando la holanda y la preparativos de pues ahora sí los calificatorios para el mundial estuvo dando varias sorpresas bueno se dejó a noruega afuera se esperaba se esperaba más de menos que calificar el segundo o tercer lugar en su grupo y se fue con tres derrotas la verdad este turquía sí fue para mí una decepción terrible porque esperaba que luchara más al menos contra gales y suiza que se le plantara en frente si italia es el que iba como primero de ese grupo pero este sí para pelear segundo y tercero y la verdad ni las manos metió en ninguno de los tres partidos tú aquí pues al final de cuentas para mí parece que no aunque si calificó y demás portugal digo traigo la playera y demás no dio buen fuego o sea sus juegos no fueron buenos realmente ellos y esperaba mucho de ese equipo siendo el campeón estaba pues en su momento hasta cierto punto óptimo para poder hacer más y realmente quedó mucho a deber en los tres partidos o sea por más que haya hecho ahí los empates y demás estuvo a punto de quedar fuera o sea también nada más porque alemania empató si no hubiera quedado este también fuera entonces para mí fue una decepción digo más allá de que sí calificó pero ya ya después también vimos que pues fue un espejismo pues para mí la decepción fue del la fase de grupos fue francia porque yo esperaba que hiciera nueve puntos y solamente bueno se sólo le ganó gente el joven un autobol y este y bueno pues ya ahorita quedemos en fase de grupos entonces ahora dime mi guan quién crees que es la revelación de la fase de grupos aquí no esperábamos clasificado quedó clasificado más arriba de lo que creíamos creo que lo dijiste desde antes creo que se quedó congelado está muy serio bueno mientras regresa tu ají que tienes quién es quién es el la sorpresa positiva bueno es que el de 100 de austria al final de cuentas pues tampoco se esperaba mucho no y y pues saltó hizo buen partido en algunos bueno más bien en la fase de grupos dio buenos partidos no no ya no tanto contra italia sin en cambio este o sea estuvo varios era al final de cuentas sí hubo varios que sorprendieron para bien el mismo día que aunque quedó eliminado sí estuvo en el grupo de la muerte y estuvo a cinco minutos sí o sea ellos pudieron haber entrado realmente si hubieran estado en otro grupo sí hubieran entrado como suiza como suiza que que también tuvo esa oportunidad de estar y de avanzar como ucrania también grande el rebote sí claro este pero bueno yo creo para mí como lo hablamos desde él antes de que iniciara la la eurocopa yo creo que el suecia fue la hasta la fase de grupos fue la sorpresa positiva salió mi bueno no te perdiste nada no te digo que está el internet fallando muchísimo estamos en quién fue la sorpresa positiva pues positiva yo creo que hizo lo que tenía que hacer suecia aprovechando que españa no fue para nada protagonista en la fase de grupos no sí no ayudó no no ayudó mucho pero yo creo que suecia fue la que bueno ganó su grupo y a priori yo sería la que sería sorpresa porque yo pensaba que españa iba a ser la primera de su grupo más que nada que jugaba en sevilla sí pues fueron locales los tres partidos sí fueron locales los tres partidos entonces este pero digo suecia hizo lo que tenía que hacer sacó el empate contra españa y ganó sus partidos entonces este bueno yo creo que sí para mí fue una sorpresa en ese aspecto y bueno y ahora quién va en el camino que esperábamos Italia para Italia Bélgica Bélgica Italia y Bélgica dijimos que eran equipos que iban a ser contendientes Francia que dijimos que también era el máximo favorito esos tres que que calificaron este los demás que fueron primeros de su grupo pues Inglaterra tenía un grupo a modo y sí también realmente en otro grupo hubiera sufrido sí bueno con Escocia empató en el así es otro ese equipo es decir Escocia a pesar de que tuvo pues dos derrotas muy derrosas sí pero pero para toda Inglaterra y creo que Escocia mostró buenos avances de cara a las eliminatorias de la Copa del Mundo sí desde las épocas de Jack Stein que no no hacía nada pero sí 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 es este pero bueno son los que los que veo y bueno los que veíamos de favoritos ¿no? Escocia que explicó a más cuentagotas y con muchas dudas con su selección y con muchos problemas y y con pruebas este feos ¿no? ya con Morata porque hasta amenazas de muerte le dieron sí 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 feo sí sí la verdad es que sí demasiado demasiado duro con lo que le han dado a Morata y pues Enrique lo ha apoyado con todo ¿no? sí y le respondió pero bueno ahora dinos tú ahora sí vámonos a a lo más bueno la clasificación la eliminación directa sí cuéntanos y pregúntanos que la eliminación directa bueno pues ¿qué les parece? bueno empecemos con los primeros partidos ajá yo creo que Italia Austria pensábamos que Italia iba a tener un partido más más fácil sí más a modo y realmente fue muy complicado el equipo austriaco se plantó y se fueron hasta tiempos extras y y aún así bueno Italia se fue dos a cero arriba y todavía regresaron los austriacos al dos a uno y todavía estuvieron a punto de poder empatar sí 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 yo pensé que sí se los empataba y además ¿sabes qué? los dos uniformes me encantaron realmente pues peleándolo peleando el partido o sea y sí o sea yo por eso también lo mencioné como uno de las sorpresas Austria 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 sí bueno y luego este tuvimos en ese orden después tuvimos antes del de Austria tuvimos ¿quién fue el partido anterior? fue el de Dinamarca contra Gales Dinamarca fue un día de campo ¿no? creo que el equipo danés va agarrando camino no jugó mal contra Bélgica jugó muy bien dice haber por momentos mal al equipo belga pero bueno cayeron dos a uno habían caído uno a cero contra Finlandia pues dado las circunstancias por el tema de la Edixer están totalmente desconcentrados este jugaron bien contra Bélgica y todo contra Rusia ya sacaron más su juego el carácter las ganas de trascender y le sintieron 4-1 a Rusia y creo que siguieron con ese envión contra País de Gales al cual también los golearon ¿no? 4-0 y se ve fuerte este de cara a los cuartos y tienen a Smeichel ¿no? aparte tienen a Smeichel Junior si si no ha estado muy no ha tenido mucha chamba pero ahí está cuidado con ellos contra quien les toca este les tocaría bueno platicamos eso una sorpresa que fue la de República Checa que eliminó al favorito en esa zona a Holanda este con dos a cero con que Holanda se hizo el ahora si que el Harakiri de Elite los propios si de Elite y varios errores que tuvieron se hicieron prácticamente Harakiri y ellos este bueno así que sus propios errores los sepultaron una Holanda que habíamos visto que estaba más espectacular con un Winandum con un Depay con un este un medio campo bastante fortalecido con Blint atrás parecía que en la fase de grupos bueno fue bastante contundente pensábamos que yo al menos pensaba que iba a dar cuenta de República Checa y que iba a ser esa cruce iba a ser Dinamarca contra Holanda pero bueno República Checa se plantó bien aprovechó los cerrados de Holanda y fue contundente con tener que hacerlo y juegan muy bonito eh digo más allá de la eficacia tienen un juego de pases muy este no es que supieron también neutralizar a Holanda o sea completamente pues bloquearon bloquearon los holandeses efectivamente los bloquearon y aprovecharon el momento de la expulsión para irse al frente además de cabezazo y después este Chic quedó su cuarto gol sí entonces este pues bueno República Checa contra Dinamarca pronóstico reservado a lo mejor de los de estos dos no dábamos mucho para que estuvieran en esa zona pero puede salir el cabello negro ya que estamos ahí contra quien le toca bueno ahí están los que no se han jugado aún Dinamarca contra República Checa ajá sí iría Suecia contra Ucrania y Suecia Ucrania hay que piensar ganan los amarillos con azul o los azul con amarillo yo pienso que tiene más empaque Suecia sí sí pienso que saque saque ahí el resultado del otro lado veo un equipo alemán más armado pero juegan en Webley no yo creo que es difícil pero yo creo que me decanto por los alemanes yo me decanto por los británicos bueno los ingleses en este caso sí yo también voy con los ingleses exactamente por la por ser lo que porque realmente también los dos no están así como para decir que están bueno de los mejores juegos de la historia han sido Inglaterra Alemania entonces sí y veamos un juego de ese nivel estos dos juegos estos dos equipos ahorita no han sacado realmente bueno Alemania está muy a la baja sí sí y tampoco es la Inglaterra del 2018 sí ni del 96 no no pero digo eso ya tiene ni más tiempo ni siquiera que no pero eso ya no queda ningún jugador pero del 18 quedan varios entonces no no ha mostrado eso mismo este bueno también tuvo mucho que ver los enlaces los encuentros que tuvo Colombia y Suecia pues estuvieron a modo ahí para que brincaran más los ingleses pero bueno pues habrá que ver este puede ser el último partido de Joachim Love como entrenador de Alemania Love sí y eso bueno pues es este ahí aplica mucho la frase de que los europeos futbol es como los europeos pueden seguir odiándose sin tener que matarse no de hecho ya ves que también está la frase esa de que los ingleses inventaron el fútbol pero los alemanos fueron los que lo pero Alemania siempre lo gana siempre gana sí pero no es reservado yo digo yo pienso que Alemania es cerrado pero pienso que Alemania ustedes van que los ingleses y luego yo creo que de otro lado sería Suecia entonces pues habrá que ver habrá que esperar porque ha habido sorpresas y todo lo que puede pasar y ahora nos falta una llave bueno una llave y media nos faltan dos llaves de hecho porque nos falta platicar lo que fue ya platicamos en Italia ahora sería el Portugal contra Bélgica Bélgica un partido que yo esperaba en lo personal esperaba mucho más esperaba mejor nivel de fútbol mejor nivel de juego y este fue un juego trabado fue un juego que el primer tiempo mejor fue de Bélgica un tiro pues muy buen tiro pero se le movió el balón muy feo a Ruy Patricio si si se lo comió totalmente pero si es que ves desde atrás ves como se mueve el balón hizo un giro medio raro ahí si se le movió y bueno después Portugal yo creo que segundo tiempo fue de Portugal pero no tuvieron la suerte fue una que se encontró cortó en el centro y luego el tiro de bote pronto pero exacto al centro el tiro al bote es que exactamente realmente no tuvieron llegadas claras los de Portugal pero dime Bélgica cuál dio parte de esa bueno eso sí pero a mí Portugal la verdad es que un medio campo espectacular con Fernández con Cristiano y con Joe Félix y con Silva pues pero yo a mí me extraño mucho que Fernández estuviera en la banca sí sí es cierto él había sido jugador de la Premier sí y estuvo en la banca y cuando entró entró por Bernardo Silva que dices bueno yo me gustaría ver los dos jugando juntos este Joao también entró hasta el segundo tiempo sí entonces yo 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 definitivamente culpo al entrenador de Portugal porque la verdad tiene un equipo no para ganar para jugar como quiera sí Diego Jota este pero la verdad sí la verdad se dio un Portugal parco y una Bélgica que tampoco la vi tan fuerte en este partido yo te esperaba un partido más aguerrido pero bueno era un toma de Daka y sacó el triunfo al final del equipo belga que bueno ya está esperando con Italia a ver si me hace buena la de esa de Hazard que iba a ser figura no entonces por lo menos ya tiene un equipazo Bélgica metió un gol sí ya ya metió su gol pero el otro y Lucas y este no bueno la triple de Porto A Lebron Lebron sí sí la verdad es que tiene un muy buen equipo Bélgica ¿no? todavía está Gianni Carrasco también por ahí ¿no? este no pero Carrasco fue una decepción dice el pero ese es un revulsivo Carrasco es un revulsivo sí sí claro pero él es el que fue haber vencido a nosotros y por eso y entonces ¿por quién se deciden? ¿por Italia o por Bélgica en esa llave? yo voy con Azurra vamos con Italia yo creo que también con Italia no yo sí yo sí me voy a ir con Bélgica ahora sí con los diablos sí y es que aquí esa ya despertó y bueno como siempre tiene una portería muy buena una defensa espectacular y probablemente pues bueno ahí está ahí está el que hace la diferencia que es ahorita ¿no? pero pero bueno no va a ser sencillo viene desde la banca también Kiesa porque no ha sido titular sí sí no ha sido titular pero pero ahí tienen tienen lo que los demás tienen varias cosas tienen con Inmobile tienen con este y tienen a Varela tienen a y tienen sí y tienen ese tipo tienen una defensiva para para Lukaku además lo conocen eso sí eso es cierto juegan ahí y va a ser otra vez el llegue que se lleve Eskelini contra Lukaku sí va a estar espectacular va a estar buena esa y por último bueno hoy platicamos los 12 partidos de emoción de Alarido que fue el Croacia contra España un un este un partido que empezó con una jugada increíble pocas veces hemos visto un auto de esa de esa manera de esa magnitud sí aún ahí le retrasó el balón Pedri y pues lo se fue en banda y nada más lo abanicó y gol de Croacia sí de hecho algún comentarista decía que en la en la Copa América ya iban tres o cuatro autogoles y dice lo que es la diferencia de la Eurocopa y después de esto no pero espérate en la fase de grupos contra Eslovaquia el gol que se metió solo el portero de Eslovaquia remató su portería ah sí 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 no es que no me acordaba eso sí también estuvo bueno te interrumpimos y luego cómo continuó el partido después España bueno se le vinieron los demonios a España como suele suceder 1-0 y perdiendo con ese ese gol esto antes había tenido dos oportunidades muy claras les habían fallado pero bueno atacó la furia española empató antes de que acabe el primer tiempo le dio la vuelta al partido y ahí van 3-1 el segundo tiempo 3-1 el segundo tiempo en un descuido entra un gol entre de rebotes que entraba que no que el VAR tuvo que entrar para ver si había pasado la pelota la línea y se puso el 3-2 cardíaco y en el minuto 91 con 30 segundos cuando habían dejado 95 de de reposición cae el 3-3 por Croacia y otra vez se viene la cruzazilera española espérate imagínate el terror los últimos 5 penaltis que ha tirado España los ha fallado si 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 y después de esto bueno yo creo que ahí fue lo que empezó ya la edad del equipo croata que es un equipo mucho más veterano que el equipo español es un campeón del mundo si pero ya con más de 30 años mucho desjugador y Modric si si entonces este pues ya jugar en tiempos extras y a ese ritmo si el ritmo muy rápido si les pasó se techó el defensor este croata pudo recibir morata y por fin pudo anotar pero si lleva como 3 ¿no? en esta bro pero ese se pudo bueno pero contra Eslovaquia y nada más no anotó en el primer juego ¿no? también el primer juego fue contra Suecia quedan 0-0 entonces 0-0 sí 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 nada más llevó uno llevó dos ahora bueno entonces este pero bueno hizo un buen gol la bajó bien el balón y metió un este un riflazo imposible para el portero ya se había le dio la calma a España para manejar el partido y en las postremerías pues ya con un equipo croata fugado encima de España pues aprovechado una pregunta para los dos ¿cómo cómo ha sido ese cambio generacional de la defensiva y la portería de España? sin Piqué sin Sergio Ramos yo creo que está años luz sin De Gea está Unai Simón no 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 está no no está años luz Fran este la verdad esta España sí no no nada que ver con la generación dorada ¿no? digo no 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 yo no digo que sean iguales pero el cambio generación digo al final se tiene que dar no tiene que ir madurando y todo esto pero todavía están muy lejos digo aquí lo que era era Busquets era el pues ese bueno es el único ajá no y a Jordi Alba que hoy se le lo sentaron sí ya no aguanta es que está jugando súper bien sí pero lo sentaron a Jordi Alba lo sentaron a Jordi Alba lo sentaron a la banca y mejor metieron a Gaya sí es que ya no aguanta o sea es que sí ya no es lo mismo y a Simón como lo ven es temporal yo creo que la frontería de España es algo que tiene el problema porque no sé ni a quién irle si a Unai Simón o a De Gea no ninguno sí es que los dos andan mal o sea andan mal y así el 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 como se llama ya también ya bajó muchísimo el nivel que pasa sí o sea España tiene problemas en la portería bueno la media capa Busquets ayudó mucho está Rodri pero Busquets ya está un año de retirarse también sí y se vio cuando Busquets no jugó cómo cambió de España cómo le costaba sí es la roca la roca sí exactamente la roca que mueve España y adelante bueno pues han jugado mucho con con este Fran con Fran ajá con Fran ahorita han estado con el Carrasco ¿no? no bueno Morata es el que es fijo y adelante van cambiando ¿no? van cambiando este Ferran Torres ¿no? Ay este Coque Ferran Torres ha estado también Gerard Moreno Moreno está Dani Olvo entonces ha estado variándole ahí ¿qué digo España? bueno pues España está sorteado ¿no? el temporal pero ahorita no ya pasaron a Croacia que era un partido más o menos complicado se esperaba que fuera Francia pero bueno ahorita platicaremos de eso que tenemos la gran sorpresa de los octavos es la más grande Francia cuéntanos lo de Francia ¿cómo estuvo? yo pienso que el primer tiempo primero iban perdiendo al minuto jugando mal jugando mal Francia dejándole el control al equipo suizo y la verdad no se veía operando bien Francia después Tuiza tuvo la oportunidad de un penal para irse 2 a 0 sí, sí, sí para irles ganando Lloris y Lloris se viste de héroe y a los 2 minutos empata Francia y a los 4 minutos le da la vuelta al 2 a 1 3 a 1 se fue Francia encima ya estaba ya uno pensaba que ya se quedaba igual 3 a 2 se pone Suiza se pone nervioso y se nos viene el 3 a 3 el 90 cuando iba Francia 3 a 1 y dijiste no, ya estoy ya en calma y 3 a 3 y a tiempos extras y pues en tiempos extras no pasó nada pero bueno no, Francia tuvo, la tuvo 3 veces en tiempos extras pero no le pasó nada o sea el día que no tuvieron penales y digo tristemente Mbappé falló la más clara en el tiempo extra sí y luego cuéntanos los tiros del punto de penalti y Agitador cuéntanos los penales no para aquel la verdad es que todos anotaron menos el último sí, sí el último tenía que fallarla realmente no no se imaginaba uno o sea que fuera anotados el último penal supuestamente siempre es el quinto es el jugador más certero el primero y el quinto sí, deberían de ser los más certeros y pues así pensamos todos pero dejaron a Mbappé pero mira yo he visto y ustedes también en competencias importantes fallar a Maradona a todos todos a Platini Messi Messi cuántas veces ya Messi Cristiano Roberto Bayo pero digo en juegos de estos sí, sí, sí y en serie de penales que han quedado fuera por eso mismo Sócrates sí, sí el Mundial de México sí, claro bueno y los holandeses los italianos parece García Aspe el único penal que falló en su carrera Jorge Rodríguez bueno fue por añadidura total es una sorpresa Francia era el equipo favorito para ganar esta Eurocopa pero por muchos por los apostadores por todo de hecho era muy favorito contra Suiza de pasar sin problema sí, era súper favorito súper favorito yo creo que hay un planteamiento medio raro de de líder de Shams este meter a jugar con tres defensas y un este y a Raviot como carrilero fue algo extraño en lugar de Lucas Hernández pero bueno y dejar a Pogba como armador Pogba jugó bien pero pero de armador o sea Simpsen inventó muchas cosas que bueno lo creo que el mismo que a Santos que le va a pegar de Portugal va a parecer más fuerte de lo que le peguen al entrenador ahora yo creo que le van a pegar más fuerte a a de Shams sí por eso digo que les va a pegar muy fuerte porque más que los padres creo que van a encontrar al entrenador y este y a ver qué pasa que a ver qué pasa porque esta es una una muy dura derrota y ¿crees que pase algo? pues creo que si ya le está disponible sí sí pueden hacerlo ahorita aprovechar que va a tener chance de irse ahí bueno porque equipo tienen y yo creo que hasta se sintieron los españoles aliviados ¿no? o sea de que iban a enfrentar a Francia o sea claro de enfrentarse a Francia contra Suiza digo mucho mejor a Suiza que ya les dijo la elección ahorita ¿no? también tanto Croacia como Suiza pero pues se sacaron la bolsa y sacaron la lotería a los españoles ¿no? sí entonces dijo le fue bailar con la más fea allí contra Francia y la verdad Suiza les hallanó el camino pero mira pero Francia fue un poco soberbio y España la verdad es que le dieron durísimo allá en en la madre patria en la fase de grupos sí 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 están pegando muy fuerte a ver España pero con todo sí entonces están están en un nivel pero créeme que no no ha cambiado si llegan a perder contra Suiza porque se van a sentir superiores que los suizos también se le va a ir una marea de críticas y duras a Luis Enrique ¿no? no yo creo que están bien con los pies bien plantados en la tierra precisamente por lo mal que les fue al principio pero bueno habrá que esperar y ahora sí tú dimos ¿qué más? ¿quién sigue? ¿quién pasa? así va nada más si de Italia a Bélgica espera que gane España y Suiza España ajá y del otro lado Italia España la semi ajá Bélgica o Bélgica ajá este de otro lado está esperando que sea entre Dinamarca República Checa esperan a los que todavía no sabemos que puede ser Inglaterra Alemania Suecia o Ucrania yo voy por Dinamarca y en el otro me arriesgo con Inglaterra hasta las semis pues a ver que esperar que este hasta la final de hecho no creo una España Italia puede ser una España o puede ser una España Bélgica que también sería muy bueno sí, sí o sea pienso que esa llave está mucho más complicada ¿no? el otro lado creo que Alemania o Inglaterra llevan mano contra el que les toque Checo o Dinamarca Dinamarca bueno empezando con Suecia o Ucrania sí, Ucrania es el más débil de todos sí, sí pues digo contra estos yo creo que pasan a Alemania o Inglaterra y luego contra Dinamarca República Checa yo también yo creo que que la tienen más el camino más allá y el otro va a venir el desgaste más fuerte pero bueno seguiremos platicando y seguiremos comentando de todo lo que está pasando en la Eurocopa todos los días disfrutando de fútbol de alto nivel la verdad es que sí ha habido partidos malos como todos pero ha habido partidos de muy alto nivel de mucha calidad de mucha técnica y pues hay que disfrutarlo queda menos de la Eurocopa y no queremos que termine entonces hay que disfrutar cada partido que viene y ciudades donde la Foro al 100 en Budapest en Copenhague en Budapest sí claro que ya llegaron no sé cuántos finlandeses contagiados sí en eso no se van a salvar muchos sí vamos a ver cómo está el conteo final pero bueno quedamos en eso sí seguimos eufóricos y síganos en TikTok ahí para más información viva Lebló ah no ya los eliminaron a ver a ver papá